Cayetano Rivera y su hija por fin se reencuentran. Después de los problemas que le llevaron a distanciarse a padre e hija, llega el momento de recuperar el tiempo perdido. Hoy, el reencuentro más esperado de Cayetano. Enrique Iglesias vuelve a liarla en su último concierto. Una vez más, es criticado por su voz. Pero ahí no queda la cosa. El cantante se la pega mientras está cantando. ¡Vaya concierto! Jesulín de Urique vuelve a vestirse de corto. El torero que estaba retirado se vuelve a plantar delante de un toro. Pero, ¿vuelve Jesulín definitivamente a los ruedos? ¿Qué hay detrás de esta supuesta vuelta? Leo Messi se pone romántico en un yate a unos días de su boda. Pero tiene una compañía con la que no contaba. Sus hijos y los amiguitos de sus hijos. Hoy, la preboda de Messi cuando cree que nadie le ve. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Vaya Tela. Cayetano Rivera vive su encuentro más esperado, más especial y más emocionante. Hacía años que ni se hablaba ni se veía con su hija Lucía Rivero. Bueno, pues por fin se ha producido este encuentro. ¿Cómo nos hemos enterado? Ha sido la propia Lucía la que ha colgado, que es una chavala jovencísima y guapísima con 18 añitos, ha colgado esta foto en sus redes sociales con esa cara de felicidad que tienen los dos y un bonito mensaje que van a ver a continuación. Por fin se hace realidad el reencuentro más esperado para Cayetano Rivera. ¿Y con quién es? Pues está claro, con su hija Lucía, que ni corta ni perezosa hace las maletas de Asturias a Madrid con un sueño, volver a abrazar a su padre. Bueno, venga, vale. También quiere abrirse paso como modelo, pero eso es otra historia. Ahora más cerca de su padre, ya sí que no hay excusas para verse. Sí, pues todavía no nos vimos, pero está todo genial y todo perfecto. ¿Cómo? Que no, que lo bueno se hace esperar, pero llega. Y aquí lo podemos comprobar. Padre e hija juntos. El esperado reencuentro ha llegado. Amor de padre. Esto es de verdad, ¿eh? Y tan de verdad, a Lucía se le llena la boca de piropos hacia su padre. Por encima de todo, Cayetano Rivera. In love. Eso es algo tan maravilloso. Y tanto, ¿habrá algo mejor que padre e hija paseando juntos? Confidentes, amigos y sobre todo, apoyándose el uno al otro. ¿Habrá algo más bonito que un padre con una sonrisa de oreja a oreja, hablando de lo más orgulloso de su hija? La Lucía desde que era muy chiquitita y tenemos una conexión y un cariño muy especial y eso, por mucho que haya habido algún tipo de distanciamiento, pues no nos lo quita nadie, ¿no? Pues echamos la vista atrás y el distanciamiento es real. Tanto que por más que revisamos la llegada de invitados a la boda de Cayetano y Eva, ni rastro de su hija Lucía. Pero ¿en qué familia no hay rencillas? Lo bueno es que ellos saben que no hay mejor actitud que pelillos a la mar y vuelta a empezar. Porque si hay una unión que puede con todo, esa es la de un padre y una hija. Y esta, la de Cayetano y Lucía, no ha hecho más que empezar. Recuperando el tiempo perdido, claro que sí, enhorabuena a los dos. Bueno, y otro torero, atención, vamos a ver. Algo ha cambiado y está cambiando en la vida de Jesulín de Ubrique. Nada tiene que ver ni con su mujer ni con sus hijos, sino con su vida profesional. En los últimos tiempos lo estamos viendo de nuevo toreando en las plazas. En este mes, concretamente, dos veces. Estas imágenes que están viendo aquí son precisamente de este fin de semana de las fiestas de Guardo en Palencia, ese sitio donde no querían tampoco a Kiko Rivera. Bien, ahí lo vemos. A Jesulín lo estamos viendo con el ramo de flores, dedicándole el triunfo al tendido como en los viejos tiempos. Vestido de corto, de nuevo, en la plaza de toros. En un mes, dos veces. Esta de este fin de semana y hace unas semanas en Benidorm. Precisamente aquí estaba también con su hermano Víctor. ¿Por qué lo estamos viendo de nuevo en los ruedos a Jesús? ¿Hay dificultades económicas en ambiciones después de tantos ingresos hospitalarios que ha sufrido María José Campanario? ¿Está planteándose Jesús la vuelta definitiva a los ruedos? ¡Jesulín vuelve a los ruedos! ¡Jesulín vuelve a los ruedos! Y levanta las mismas pasiones de siempre. ¡Qué guapo eres, hijo! ¡Qué guapo eres! Que sus fans no le dejan ni respirar. A algunas le dan hasta espasmos de la emoción. Fotos, autógrafos, besos, más besos que se le echan al cuello. Y es que una sola foto con Jesús Lín no es suficiente. ¡Vaya aporte que tiene el torero! ¡Cuántas ganas de verlo otra vez vestido de corto! Pero, ¿y por qué regresa a la plaza? Es muy difícil estar delante de un toro. Entonces, ¿por qué vuelves a los ruedos, Jesús Lín? ¿Las echa de menos a ellas, a sus fans? ¿Quiere volver a sentir la adrenalina recorriendo su cuerpo al enfrentarse al toro? Pues que Jesús Lín no atraviesa por un buen momento económico. ¿Necesita Jesús dinero para la reboda con María José Campanario? Que tenemos el enlace ahí, a la vuelta de la esquina. Y ya sabemos que una boda, aunque sea repetida, es un gasto importante si no queremos que no nos falte de nada. Y sabemos que su mujer no se encuentra en su mejor momento, que a Mary, porque ella quiere que la llamen Mary, la vemos así de radiante, pero que está de baja, recuperándose en casita. Y eso se traduce en un ingreso menos para la casa. ¿Necesitará Jesús dinero para los estudios de Andrea, su hija mayor? La niña ya no es tan niña, que está a punto de cumplir los 18. Su madre quiere enviarla a estudiar fuera de España. Y ya se ha encargado de pregonar que el padre, o sea Jesús, ha dicho, según ella, que no hay tutía. Jesús Lín ya no va a pagarle los estudios a Andrea. ¿Se lo habrá pensado mejor el torero y por eso vuelve a enfundarse en traje corto? Por unas cosas o por otras, ahí tenemos al diestro, arropado por su hermano Víctor y otra vez de plaza en plaza, dándose baños de masa por doquier, de esos que levantan el ánimo a cualquiera. Jesús, suerte y al toro. Omar, Dios, yo quiero que vuelvan. Son la pareja, son aquellas cosas que teníamos todos de creer en el amor. Yo pensaba que el hombre de mi vida iba a llegar porque ellos son la imagen del amor. Pero si te estás volviendo loca, ¿pero de quién estás hablando? ¿Qué pasa? ¿De quién hablas? De David Bustamante y todo lo he hecho barrián. Mira, me relajo ahora. Ay, vale, que tú tienes una esperanza de que esta pareja vuelva cuando han leído este titular. Mira, mira. Ahí dice, cuando el amor es de verdad, es de verdad. Nunca hay un final. Estas palabras las ha dicho David Bustamante. Ay, qué bonito. Esto es un titular. Yo lo quiero en mi vida, pero nos vamos a centrar en ellos. En ellos, la esperanza del amor, la pareja de toda la vida. Yo creo que cuando se ve... ¿Pero esto tú crees que se lo ha dicho pensando en ella? Bueno, mi percepción, que no es la de Bustamante, puede ser, ni la del público. Sí, yo creo que sí lo ha dicho pensando en Pablo Echevarría. Porque yo creo que David Bustamante, cuando se encuentra con Paula, se enciende el universo. Siempre lo hemos visto. Hay fuego, hay el fuego. Hay fuego, claro. Y además le envía flores, esas cosas. Entonces, sí, amor, amor. Bueno, es verdad que David Bustamante ha hablado del amor, sigue creyendo en el amor y también hace mucho hincapié en lo que le da fuerzas, en este momento complicado, para salir adelante. Bustamante se aferra al amor como a un clavo ardiendo, porque cuando él ama, lo hace... Apasionadamente, con sinceridad, con mimo, con respeto, admiración, porque si vas para nada es tontería. Atención a estas imágenes. Es de noche, ¿y quién sale de casa de Paula? Bustamante. ¿Está el cántabro intentando una reconciliación con Paula? O quizá están hablando de la comunión de su hija. Sea lo que sea, Bustamante, no te vengas abajo, porque tú mismo dices que... Cuando el amor es de verdad, nunca hay un final. David está, con los sentimientos, a flor de piel, y eso se nota. Así reacciona cuando se le pregunta por Paula. No quiero saber nada, no me vuelves a preguntar cosas de esta. Él es muy de emocionarse en cualquier momento, pero hablar en público de su vida privada le cuesta más. Bueno, le cuesta si se le pregunta por Paula, porque si la pregunta es de su hija, habla sin tapujos. Tú aprendes a amar cuando eres padre, mi amor verdadero y el que nunca va a terminar. ¡Ay, el amor! ¡Qué difícil es de llevar a veces! Al cantante se le cae la baba con su pequeña. Y no es de extrañar, ella saca la vena artística heredada de su padre, tal y como muestra en una foto que publica. Su hija se convierte en el apoyo de Bustamante. Nueva generación de artistas. David se refugia entre amigos. Maravillosa paella en casa de Xavi Reija, con todo el equipo y familia antes del concierto. Y por supuesto, en su mejor guía en estos momentos, en sus padres. 36 aniversario de boda. No desesperes, Busta, porque donde hubo fuego, quizás cenizas quedan. Y entre Paula y tú, hubo un volcán. Si es que hoy es San Antonio, 13 de junio, para todas esas personas que quieren encontrar el amor. La que sí que está enamorada, pero completamente, y confía y cree en el amor, es María Teresa Campos. A sus 75 años, ha hecho una declaración pública a su actual pareja de lo enamoradísima que está de él. Ahí lo tenemos, María Teresa, con Edmundo, bigote, arrocé. Nada hacía presagiar. Miren ustedes, hace tres años, cuando ella escribió un libro que se llamaba Amor, amar, ¿para qué? Que se iba a iniciar una relación de amor tan bonita como esta. María Teresa Campos grita a los cuatro vientos que está enamorada hasta las trancas. Te quiero mucho, te amo. Son las palabras de amor que dedica Edmundo Arrocet, su actual pareja y de la que está profundamente enamorada. La malagueña, a puntito de cumplir 77 años, vive el amor como una chiquilla. La Campos acaba de recuperarse de su ictus, un susto para toda su familia. ¿Qué tal la revisión? ¿Cómo ha ido? ¿Qué te han dicho? No, que he venido a oficio. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien. ¿Recuperada? Yo he recuperado la normalidad. Yo hice una campaña sobre dictus y Gustavo se dio cuenta de que yo tenía una de las cosas que yo dije en esa campaña. Y eso fue lo que hizo que yo esté hoy aquí. A pesar de su estado de salud más delicado ahora, María Teresa saca fuerza para seguir amando y disfrutar de su relación con Edmundo. Quizá ella no esperaba encontrar novio de nuevo, pero Cupido acierta con la periodista. Su historia de amor se hace pública al poco de salir su último libro, Amar para qué. En el libro, Campos se pregunta para qué perdió el tiempo con algunos hombres. La malagueña deja claro que el amor de pareja no es importante. Ironías de la vida, al poco tiempo de presentar su libro, María Teresa se enamora. Aparecen juntos en las portadas de las revistas. Es su compañero de trabajo, el humorista chileno encandila la presentadora. La andaluza es toda una experta en el amor. Con su primer marido, José María Borrego, pasa 24 años y tiene a sus dos hijas. Tras su trágica pérdida, la Campos continúa con su vida en Madrid hasta que conoce a su segundo amor, el arquitecto Félix Arechabaleta. Su noviazgo dura 12 años. María Teresa tiene otras relaciones menos relevantes y de corta duración hasta ahora. Con Arrocet encuentra estabilidad y su relación va viento en popa. Pues esperemos que dure. Vaya tela, vaya tela de programa. Pues precisamente amor es lo que faltó en la siguiente pareja. Se hacen ahora públicas determinadas grabaciones, audios que llamamos, donde se ve como Diana de Galés, atención, sufrió mucho desde el principio. Atención, dice, nuevas grabaciones desvelan la terrible luna de miel de Lady Di. Fíjense ustedes de qué momento estamos hablando, de la luna de miel recién casada. Pero ojo, que dicen, la prensa británica cuenta que ella sufrió muchísimo y que el mismo día de la boda, atención, ya Diana se dio cuenta perfectamente que Carlos de Inglaterra, el príncipe Carlos, no estaba enamorado de ella. Ni príncipe encantado ni hada madrina. El matrimonio de Lady Di y Carlos de Inglaterra parece más un libro de intriga y suspense que un cuento. Si el mismo día en que va a la catedral a darle el siquiera a su Charles, Diana ya sabe que está cometiendo el error de su vida, vaya tela. Primero por la organización del enlace, en la que ella ni participa. Todo desde el enclave, la catedral de San Pablo en Londres, hasta el vestido, ese todovolante sin falda bullonada, lo deciden desde Buckingham, pues menudo son los windsurf. Con este plan llega el día de la boda. A las 5 de la mañana, la joven Diana se despierta. Son los nervios típicos de la boda y el miedo a encontrarse a Camila, la amante de su marido, en la catedral. Sí, otra vez, vaya tela. Yo no voy. Y vaya tela al cuadrado, porque el encuentro se produce. Sabía que estaba allí, por supuesto. Estaba completamente obsesionada con ella. Y aún así, Diana da el si quiero. Ya tenemos a los recién casados de luna de miel o de hiel. ¿Cinitas románticas y paseos a la luz de las estrellas? Pues no. A Carlos le da por leer libros de filosofía, todo el tiempo, sin parar. Y encima los comenta durante las comidas. Afasionante, ¿eh? Luego está lo del yate. Escapadita de enamorados para surcar los mares... ¡Error! Les acompañan casi 300 trabajadores de la corte. A la princesa se le tuerce el cuento. Y claro, así, ¿quién no se deprime? Diana está cada día más triste, hasta que se queda embarazada. Tiene unos nueve meses regulares, la verdad. Con sus náuseas, su marido cada vez más distante, hasta que nace Guillermo. Eso sí, para ponerle el colofón al momento, aparece su suegra. Y a la reina Isabel II no se le ocurre otra cosa que decir... Gracias a Dios que no tiene las orejas como su padre. En este anticuento no falta de nada. Bueno, quizás el amor verdadero, ese que Diana no encontró en sus 15 años de matrimonio. Y vaya verano se pueden dar si consiguen el bote de 1.500 euros de los cubos de la suerte. Podrían visitar aquella playa o aquel hotel con el que sueñan. Ya saben que a los 1.000 euros que entregamos las dos semanas pasadas, tenemos que sumar 500. Porque no se destapó el cubo de los 1.000 euros. Y conseguirlos es muy fácil. Llamen ahora mismo al 905-445-777. O envíen un mensaje con la palabra cubos, en mayúscula, al 23777. El viernes seleccionaremos un ganador que entrará a concursar aquí con nosotros en directo. Tendrá que elegir uno de nuestros tres cubos. Porque, atención, en uno de ellos están los 1.500 euros. Porque hay bote. En el otro, 100 euritos. Y en el otro, nada de nada. Así que recuerden, llamen desde ahora mismo al 905-445-777. O envíen la palabra cubos al 23777. Y llévense un premiazo de 1.500 euros el viernes, el bote. El coste de la llamada es de 1,45 euros si llaman desde el fijo. 2 euros si lo hacen desde el móvil. O 1,23 euros si envían un mensajito. 1.500 euros dan para muchísimo y en estas fechas mucho más. Y la que se ha liado, miren ustedes, en el último concierto de Enrique Iglesias. Criticado por la voz. Que si el pinganillo le fallaba. Que si tuvo que poner al coro a cantar y para remate, catapló. Vamos, a la vuelta de público, ven. Un golpe. Leo Messi se pone romántico en un yate a unos días de su boda. Pero tiene una compañía con la que no contaba. Sus hijos y los amiguitos de sus hijos. Hoy, la preboda de Messi cuando cree que nadie le ve. Nadie me ve. Puedo ser, pero no sé. Y a tela. Volvemos en un minuto. Iglesias vuelve a liarla en su último concierto. Una vez más, es criticado por su voz. Tus sueños escuchas el diablo de mí. Pero ahí no queda la cosa. El cantante se la pega mientras está cantando. Vaya concierto. Vaya tela. Bueno, que muchos famosos ya están de vacaciones en junio. Y si no, mucha atención. Aquí los tenemos. A esta parejita, Leo Messi y su mujer. Futura mujer para adentro, nada. La boda en un par de semanas. Antonella Roncucho. Huele amor, huele amor. A lo que me gusta a mí. Cuántas parejas vamos a ver así. Mira qué momento. Mira qué bonito. Fíjate, fíjate. Fíjate. Mira el mensaje. Nada más lindo que vos. Te amo. Hoy ya soy mexicano. Él es argentino. Bueno, le lía un poco. Pero nada más lindo que vos. A ver si aquí me lo escribe. Por favor. Mira qué momento tan romántico, ¿no? En la cubierta del barco. Qué bonito. Pero saben ustedes que siempre están ellos por allí, pululeando y son un poquito inoportunos. Muy lindos, pero a veces que llegan en esos momentos que no deben. Eso es lo que pasó. Atención. Ahí están los peques. Pero... Los peques, sí, sí, sí. Ahí están los niños. Pero una cosa, a ver. Señores, lo del barco. Las parejas necesitan tener su momento de intimidad, cariñitos. No había nadie que agarrara a esos niños su momento. Solo un momento. Para agarrar un maco, que le escriban mensajes públicos. ¿No había nadie? No había nadie, parece ser. Ahí estaban los dos niños de la pareja y algunos amiguitos, como ven ustedes, jugando. Para ti. Bueno, esto solamente es una parte de la secuencia. Quiero que vean ustedes esos momentos cuando ellos, la pareja, no se daba cuenta de lo que pasaba. Atención. Cuando nadie me ve, tengo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limito a la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser. Vaya vacaciones. Leo Messi y Antonella se relajan en Ibiza a falta de 15 días para convertirse en marido y mujer. Parece que la parejita quiere aprovechar sus últimos momentos como novietes. Pero si piensan que se han ido los dos solitos en plan romántico, se equivocan. En este barco va más gente que en el de Chanquete. La parejita se lleva con ellos a varios amigos con todos sus hijitos. Y por supuesto no podía faltar la señora que prepara la tortilla de patatas. Ahí la tienen. Antonella se lo pasa divinamente con las chicas charlando de sus cositas. Boluda, estoy súper nerviosa con la boda. Parece que una de las amigas intenta enseñarles un nuevo vestidito, pero no le hacen ni caso. Pobre. Y mientras tanto, Messi intentando aclararse con el bote de crema solar. Este, ¿de qué factores es esto, viste? Que he precavido el muchacho. Muy bien, antes de nada la crema y luego el chapuzón. Leo Messi se tira al agua con estilo inigualable. Ni de cabeza ni de bomba. A él le gusta caer de pie. Algo que parece hacerle mucha gracia a este amiguito. Aunque a nosotros nos da un poquito de miedo tirarse así, sin flotador, sin manguitos. Y si le pasa algo, tranquilos, si Messi está en peligro, lo salva su Antonella. La argentina se coloca sus chalecos salvavidas y desde su moto de agua vigila que a su futuro marido no le ocurra nada. Hay que andarse con mucho cuidado que solo faltan 15 días para la boda. Y bastante desgracia tiene ya la parejita con haber tenido que cambiar a su wedding planner a última hora. Wedding planner. Persona contratada por los novios para organizar la boda. Un drama, vaya. Aunque por lo que vemos, Leo y Antonella están bastante tranquilitos en sus vacaciones ibicencas. Pues nada, parejita. Cuidadito y a disfrutar. Hoy mi vida comienza. Y la que se ha montado en el último concierto de Enrique Iglesias en Los Ángeles. Se lo vengo contando. Madre mía, que fue el día para olvidar. Criticadísimo por la voz. Le falló el pinganillo. Aquí estamos viendo ya las imágenes. Se enfada consigo mismo porque saben ustedes que un cantante se tiene que escuchar a sí mismo. Si no se escucha, se pierde completamente. Vamos a ver. Luego tuvo que hacer que el coro siguiera con los estribillos. Y ya para colmo de los recolmos, después del enfado, va y catapló. Se cae. Como están viendo ahí. Vaya día de mala suerte que tuvo Enrique Iglesias. Enrique Iglesias vuelve a liarla en el escenario. ¿Qué le pasa a su voz? ¿Ha desaparecido? Pero, cuidado que ahí no queda la cosa. No solo se le va la voz. También su cuerpo se esfuma. El cantante se la pega al bajar a saludar a sus fans. Les ponemos en situación. Lugar. Los ángeles. Espectadores. Un montón de gente. El hijo de Julio Iglesias sale al escenario y comienza a desafinar. Se pone el pinganillo. Se lo quita. Se lo vuelve a poner. Y termina por dejar que cante el público y su coro. El caso es que su voz no tiene nada que ver con la de la canción en su videoclip. Se lo mostramos con este sencillo ejercicio. Vean. Ficción. Realidad. Aclarado este punto, vamos para el concierto de nuevo. Sigue dejando que el público cante. Y a falta de pan, buenas son tortas. El artista se cae. El técnico de sonido lo mira como diciendo... Y ahora llega el despiporre. Arropado por sus fans, aquí ya nadie canta, ni él, ni el público, ni el coro. Enrique se viene arriba y se convierte en un ser con poderes superiores. Sube a la plataforma y demuestra lo ágil que es cogiendo el pie de micro. Pegándole a las bolas de plástico... Está entregadísimo. Viendo esto, ¿qué más da si canta mejor o peor? Enrique es la Lola Flores de Miami. Quizás no sepa cantar ni bailar. Pero no se lo pierda. Bueno, día para olvidar, ¿eh? Para Enrique Iglesias. Esta noche a las nueve y media. Saben, váyate la noche. Les dejo un adelanto de lo que pueden ver esta noche con música. Gonzalo Hermida, Gavitano. Y su último tema, Intacto. Nos vemos luego. Chao. Ni tú ni yo, nos vamos a inventar el mundo. No pienses que ahora en un segundo me vas a enseñar. Tú la solución, cómo es el amor. Ni tú ni yo, nos vamos a vestir de luto. Que de esto no murió ninguno. Y saldrá al final. Intacto. Intacto. No, ni tú ni yo, nos vamos a inventar el mundo. No pienses que ahora en un segundo me vas a enseñar. No, ni tú ni yo, nos vamos a inventar el mundo.